donde las infecciones siguen multiplicándose y donde un reciente estudio sugiere que Omicron pudo tomar características genéticas del resfriado común, lo que confirmaría las advertencias de que es más contagioso. Además, Sudáfrica comprobó que Omicron puede llevar al hospital a los no vacunados y que un pequeño número de inmunizados también se ha contagiado. El cuadro clínico es mucho más leve que si no estuvieran vacunadas. Y aunque las farmacéuticas buscan alternativas, los especialistas confían en la efectividad de las opciones disponibles. Esta variante Omicron confío que no va a producir casos severos en aquellas personas que tengan tres dosis de vacuna. Hoy la ciencia lucha a contrarreloj para despejar las dudas sobre Omicron, pero a una semana de que se sacudió al mundo con su anuncio, sigue habiendo más preguntas que respuestas.